Empezamos con algo, ¿te parece? A ver, por favor, a mí me encanta la magia, soy fanático de la magia. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a utilizar un pañuelito de color rojo. Sí. Sí, muy bien, perfecto. La idea con este pañuelito es, mirá, vamos a hacerlo. A ver, sí. Ahí va. Mirá. Ah, acá. Sí. ¿Estás listo? A ver. A ver. Ahí viene algo. ¿Qué sale de ahí? Uh, uh, uh. Mirá. Ja. Mirá vos. ¡Qué increíble! ¡Fuerte el aplauso, señor! Muchas gracias, muchas gracias. Era realmente como para empezar a jugar con esta pelotita. Lo primero que vamos a hacer, pongámosle un nombre. Pelota, pelotita o esferoide. ¿Cómo te gustaría llamar a este opuesto? Eh, me gusta pelotita. Bueno, bueno, tomá. Suena más tierno. Sí, sí, sí. Bueno, tomá, agarrarle la pelotita al mago. Te agarro la pelotita. Y bueno, revisále, mostrásele la cámara. No, no, ahí se la puede observar. Muy bien. Bueno, ahora quiero que me la prestes. Mirá, esto va a pasar así. Yo voy a poner la pelotita en mi mano izquierda, ¿sí? Y te voy a pedir que me agarres la muñeca. Sí, perfecto. Que veas que yo ya no la tengo. ¿Y qué ha pasado para este lado? ¡Oh, increíble! Perfecto. Pero ahora vamos a hacerlo un poco más complejo. Es de verdad. Sí, vamos a... Mirá, te voy a pedir que agarres el polvillo mágico, ¿sí? Sí. Y lo vamos a poner... Mirá, ponele, échale el polvito mágico. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Dale, échale, échale, échale. Más, 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 más. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. El polvito mágico generalmente hace desreproducción. Pero bueno, mi parta, no vamos a meternos en esos temas. Así lo voy a prestar a un amigo. Bueno, voy a hacer una cosa. Ya que está... Sí. Mirá, esta pelotita, ¿sí? La voy a poner en mi mano izquierda. Y esta en la mano derecha. Sí. Te voy a pedir que me vuelvas a agarrar la muñeca una vez más. Ahora te la agarro más fuerte, ¿eh? Más fuerte. Ajá, uno, dos y tres. ¿Lo notaste? No. No. Pero sin embargo, otra vez ya no está. Pero la... Y ha pasado para este lado. ¿Cómo es ese? ¡Chale! ¡Fuerte el aplauso! Increíble, señores, ¿eh? Pero ya que estamos contigo, vamos a intentarlo juntos. A ver. Quiero que entonces pongas tu mano así. Te agarro. ¡Claro me agarro! Perfecto. Pone la mano así. Sí. Bueno, me deja el micrófono. Me deja el micrófono. Mirá, esta pelotita en mi mano izquierda y esta, por favor, en tu mano. En mi mano. Cerrala fuerte ahí. Sí. Muy bien. A la una. Mirá. A las dos. Y a tres. Mirá. Me encanta la huevada esta. Bueno, ni para. Te echando el polvito el mago. Si vos sentiste algo. No. No, 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 no. Eso es un bajón. Pero mira, pero yo ya no tengo nada. Y quiero que por favor abras tu mano. Tengo sus dos pelotitas, mago. Es increíble, ¿eh? Mirá vos. Perfecto. Vamos a hacer una cosa más. Vamos a intentarlo una vez más, ¿está bien? Vamos de nuevo. Esta pelotita en mi mano y esta en la tuya. Por favor, cerrala nuevamente. Si me agarraron el dedo, gracias. Y ahora sí. Vamos a hacer. Listo. No es necesario lo del polvito. Y no, pero es una huevada muy bonita. Bueno, no importa. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a utilizar la memoria, ¿sí? Yo tengo una pelotita en mi mano. Vos tenés una pelotita en mi mano. Una pelotita, sí. Fes 100. Vos tuviste cuántas pelotitas. Sí, la tenés en la mano. Sí, pero mirá. Qué cosa. Bueno. Porque la tenés. ¿Cuántas pelotitas? Mirá. ¿Crees que en tu mano tenés en este momento? Y una, si una me... Por favor, abrile. Cada vez se van sumando más, ¿eh? Espectador. Espectador. Todavía. No. Tres pelotitas. ¿De dónde se? Tres pelotitas. Una cosa de loco. Bueno, mirá. Vamos a hacer así. Elijamos una sola al final. Podés elegir esa, esa o esta. ¿Sí? La que tú quieras. Esta. Ah, no me entendiste. Bueno, podés elegir esa, esa o esta. Ah, bueno. Esta. Ah, muy bien. Vos sos casado, ¿no? No. Ah, porque sos obediente. Bueno, no importa. Siempre. Bueno, no, no. En serio, elegí la que quieras. Era todo un chiste. Bueno. La que tú quieras. Esta, de por fin. Ah, cambiaste. Bueno, perfecto. Lástima que no elegiste esta porque hubiera sido genial. Bueno, no importa. ¿Sí? ¿Esta otra? No, tampoco. Perfecto. Entonces, esta. Muy bien. Quiero, antes que veas, verifiques que no tengo nada en mi mano. ¿No? Bueno, ahí viste. Bueno, vamos a intentarlo por última vez. Sí, lo vamos a poner acá. Sí, muy bien. Ahí. No la vas perdiendo, ¿no? No, 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 no. Muy bien. Vamos a ir poniéndola. Te voy a pedir que vamos a echarle el polvito mágico. Aquí. ¿Para qué? Se me complica. Ahí está. Y ahora quiero que uses tu intuición. ¿Cuántas pelotitas pensás que ya te trae? Ah, pero qué intuición. Una tenés que tener. Pero con todo lo que pasó, ¿cuántas querés que tenemos? Cuatro. Cuatro pelotitas, dice la gente. ¿Vos qué pensás? Pusiste tres pelotitas arriba. Para mí una. Pusiste una en tu mano. Por más que sea el polvito reproductor, no sé cuándo la podés llegar a tener. Es que este es el polvito mágico. Hecho un polvito y desaparezco. Va. Mirá vos, ¿eh? Fuerte. Muchas gracias. Increíble, amigo Charly. Increíble. Me encanta lo del polvito y ese reproductor. Teacular, le digo, ¿eh? Ya lo vamos a aplicar. Lo vamos a aplicar. Bueno, simplemente quería pasar a compartir con ustedes este momento. Muchas gracias por su invitación. No, por favor. Y bueno, cuando nos requieran siempre estaremos. Muy bien. Un saludo. Gracias.